Oye Sol, ¿te has dado cuenta la cantidad de gente que está llegando para acá? Mira, oye, este evento, ¿qué onda? Yo pensé que no iba a ser tan vacío, pero ¿qué te parece toda la cantidad de gente? Que de aquí, Canelo, como estoy un poquito con ellos. No, yo me voy a poner nerviosa, es que mucha gente. Oye, pero es que mucha gente, pero es que, oye, es la banda Juana González, o sea, a ver. Sí, va a estar la Juana González, pero ¿sabes qué? Yo me muero por conocer a vocalistas. Yo te quiero contar un secreto, que justo atrás de nosotros hay una puerta, y en esa puerta está el camarín de la banda Juana González. Oye, ¿por qué no hacemos un intento antes? ¿Podemos pasar a ver qué nos está pasando ahí? Es que yo no creo que nos dejen pasar, porque se estaban cambiando de ropa, y si nos vemos desnudos. Bueno, pero intentemos, ¿te parece? Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, ¿qué es usted? Pero déjenos pasar. No, 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 no. ¿Usted es la guardia? Sí, yo se la guardia. Pero déjenos pasar, que debemos conocer. Mira como que nos encontramos con la banda Juana González. ¡Oh! Dile, dile que me estoy enamorando. ¡Ay! ¿Me puedes cantar esa canción, por favor? ¿Un pedacito? Pero dile, dile que me estoy enamorando. Dile que me muero por sus besos, que es lo que le pido al universo. Eso, por supuesto, justo Juan Andrés, vocalista de la banda Juana González, que hoy se va a estar presentando acá en Club Lion, en este evento sol, en el lanzamiento del disco real. Exacto. ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado? La verdad que ya hasta la altura del partido, como un poco impaciente por subir al escenario, estamos bastante emocionados, junto con todos los amigos, todos los chicos hoy día, todos preparados ya para venir a entregar lo que nosotros sabemos hacer. Esperamos, la verdad, que la música le guste a la gente, que nos apoyen, más de lo que nos han apoyado ya. La verdad que aquí en Chilean ha sido un verdadero gusto. Pero ¿sabes qué? Yo quiero conocer a toda la gente que te acompaña, a los que trabajan contigo. Cuéntame quiénes son, vamos a interrumpirlo. Están conversando. Ah, pero mira la facha, por favor, camarita, mira. Mira, preparado, preparado. ¿Tienes algún asesor? Eh, la verdad es que no, solamente nosotros. ¿Se asesoran mutuamente? Sí. Qué bueno, se ven muy bonitos, chiquillos, muy bonitos. Chiqui, usted es el manager de los chicos, pero además el asesor de imagen, ¿no? Hacemos un poquito de imagen aquí, para que los muchachos se vean bien, para que muestren algo distinto. Cuéntame, ¿qué tiene la Juana González, diferente de todo el resto de las bandas de Chile? Es una mezcla, es una mezcla de una música, de un pop, es como un pop reggae. ¿Tienen asesoramiento para las letras o son creaciones de ustedes? Mira, el asesoramiento yo creo que como para todos los artistas, allá está el asesor. ¡El asesor! ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Tito Podrea. Don Tito. ¿Cuánto tiempo lleva componiendo canciones? Eh, por lo menos unos 50 años. 50 años. Entonces, experiencia no le falta. No, lo que más tengo es experiencia, lo que me falta y lo que me sobra es edad. Un romántico en todo caso, porque las canciones son maravillosas. Sí, bueno, no sé si ustedes saben, yo integré muchos años Los Galos, un grupo bien famoso en Chile, así que ellos son mis hijos prácticamente, porque él es hijo mío, el baterista, y él es como mi hijo, porque lo vi nacer, lo tuve en brazos, le di mamadera, todo. Oye, cuéntame, ¿estás contento entonces con todo este equipo que es maravilloso que te está apoyando? ¿Sientes que son los mejores para acompañarte en este gran paso que van a dar? Sí, la verdad que el diosito, como se dice, nos puso una gran familia. Somos la tercera generación de músicos, como lo contaba nuestro maestro aquí. Mi padre, que hace poco tiempo, hace poca semana, nos abandonó de este plano. En este momento súper especial, yo creo que está aquí con nosotros presente, como siempre lo hizo al lado de mi compadre, así que para nosotros eso también lo hace doblemente emotivo y especial estar con nuestros hermanos, todos quienes trabajamos en este proyecto, como digo, a mí me toca hacer la cara visible esto, quizás la gente en Chile dice, ah, Juan Andrés, que trabaja en El Santo. Pero la verdad que detrás de esto hay un equipo de verdad de gente que es muy jugada en esto y esperamos que nos vaya muy bien por eso. La invitación para todos los amigos de Ojo TV que sigan a la Banda Juana González en www.bandajuanagonzález.cl en las redes sociales, obviamente por Banda Juana González y en las plataformas digitales para escuchar y descargar nuestro disco, Spotify, iTunes y bueno, la gran mayoría de plataformas digitales ya está disponible, realmente real que es este disco de 11 canciones de la Banda Juana González. Así que todos invitados. Bueno, de serte el mayor de los éxitos en tu presentación hoy día, esta noche, ya están todas las cartachas, hemos estado trabajando más de dos meses, todo el mundo lo sabe, todas las redes sociales estuvieron, todos los medios estuvieron pendientes de esto y ahora ya basta solamente presenciar este gran espectáculo que como te lo dije anteriormente, eso yo lo estuve escuchando y no nos vamos a perder de un excelente nivel musical de lo que son los chicos de la Banda Juana González. ¿Estás listo para partir? Oye, dile que me estoy enamorando, dile que me muero por sus besos, eso que le pido al universo, pero dile, dile que me estoy enamorando, dile que lo lindo de este verso tiene la energía de sus besos. Salgo de casa y caminando, voy pensando en ti, no encuentro la fórmula para poder acercarme, pey, regálale canciones y lleguen a su corazón, música es buena receta para traer su atención. Oye, dile que me estoy enamorando, dile que me muero por sus besos, eso que le pido al universo, pero dile, dile que me estoy enamorando, dile que lo lindo de este verso tiene la energía de sus besos. ¡Hola! Estamos pasándolo increíble con Juana González y estamos acá con una de nuestras invitadas, ¿cierto? ¡Súper bien! ¡Está súper en tren del show, chiquillos! ¡Estamos haciendo súper! Invita a la gente entonces a seguir escuchando a Juana González. Quiero invitar a toda la gente que está siguiéndonos por Ojo TV a seguir a esta gran banda chillanesa con gran proyección. Apoyemos el talento chileno, los chiquillos son secos, no se lo pierdan. La gente está vuelta loca con Juana González, como pueden escuchar. Acá tenemos a otras dos personas que vinieron a ver a Juana González. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, lo estamos pasando filete. Cuénteme, ¿les gustó Juana González? Reggio estupendo, de verdad, lo mejor que he visto. La mejor banda regional y ojalá es que lleguen muy lejos porque realmente el vocalista es muy genial. La gente se está parando, lo está pasando increíble. Estamos todos bailando, vamos a preguntarle a la gente cómo lo está pasando. ¡Qué bien! ¡En tus brazos! ¡Por qué te amo! ¡Y dice! ¡Eh! 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 ¡Aplausos! En este escenario con este tremendo punto y aplausos nuevamente para ¡Banda Juana González! ¡Fuerte un aplauso para ellos! ¡Tremendo, tremendo, tremendo! Agradecer a cada uno de ustedes por este tremendo lanzamiento que hemos estado viviendo esta noche. ¡Banda Juana González! ¡Banda cada uno de ustedes! ¡Presenta acá la CAC Chileana! ¡Aplausos nuevamente! ¡Gracias! ¡Tremendo, papá, ya! ¡Aplausos! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo al hombre de cada uno del público que hoy nos atrepa y que se está presentando con ustedes Juan Andrés compadre ¡Mucha felicidad! ¡Va conmigo! ¡Y este aplauso al público nuevamente es para ¡Banda Juana González! ¡En el escenario! ¿Cómo quedaste? ¡Estoy cansada! ¡Dime la verdad! ¡Dime la verdad! ¡Yo me lo bailé y me lo canté todo! ¡Estuvo espectacular la presentación! ¡No, no, no! ¡Pero sabes que estoy cansada! ¡Bailé mucho! ¡Los chiquillos se pasan! ¡No se cansan! ¡No te callabas nunca! ¿Cómo estás? ¿Cómo lo pasaste? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy cansado! ¡Estuvo bueno! ¿Cómo estás tú? ¿Lo pasaste bien? Lo pasé bien pero estoy agotadísimo ¡Sí! ¿Ya durmamos mejor? ¡Ya durmamos! ¿Te parece? ¡Durmamos! ¡Pero despidámonos antes! ¡Ya despidámonos! ¡Despidámonos de los chicos de Ojo TV! Fue una noche espectacular un espectáculo pero de primer nivel pero ahora lamentablemente ¡Vamos a descansar! ¡Chao! ¡Chao chicos! ¡Suéltete en tu mano! ¡No me confiaría moriré en mis brazos!